¡Suscríbete al canal! Sin embargo, retados por la adversidad y la necesidad de recuperar su centro de consulta y lectura, y con la esperanza de lograrlo en corto tiempo, iniciaron una campaña para recoger libros y recuperar ese espacio. Y arrancamos como un gesto de solidaridad, una campaña de recoger máximo 400 libros, y hoy le entregamos esa donación de libros a nuestra institución, donde más de 1700 libros harán parte ya de la biblioteca de la institución educativa La Pintada. Fue tan exitosa la llamada Donatón, que la idea es que esta campaña, pensada inicialmente para La Pintada, se replique para otras bibliotecas del departamento. Que se convierta esto en una motivación para que estas campañas se conviertan en campañas municipales. Estamos dispuestos a continuar con la campaña a nivel departamental. Por fortuna, las tabletas y los computadores incinerados estaban asegurados y serán repuestos en los próximos días.